Estamos en un nuevo video del canal Curso de Tesis Javier Villar. En esta oportunidad les voy a mostrar una útil herramienta un poco desconocida para hacer búsqueda de artículos de investigación. ¿Cuál es el rollo aquí? Por ejemplo, si ustedes tienen un objetivo general y necesitan armar la revisión bibliográfica, deben hacer la búsqueda de ese mismo objetivo general y también los específicos en buscadores en español y en inglés. En este caso les voy a mostrar una técnica para que ustedes puedan traducir algún artículo que les interese. Estamos en este buscador eric.ed.gov, que es del gobierno de Estados Unidos, del Ministerio de Educación, y salen muchísimas cosas relacionadas con educación. Ustedes ponen download, full text, full text, y les va a aparecer el artículo que les interese. ¿Cuál es la gracia? Voy a traducir el abstract, copiar, y estoy aquí en este que es de los mejores traductores. copiar, copiar, y pegar el abstract, y listo. Está la magia. Les aparece la traducción en español. Si ustedes no leen inglés, me parece una buena estrategia. Si se quedaron hasta el final del video, probablemente les guste mi contenido, se suscriben y dejan su like. Gracias. Yup.